DIVA en fin de Super Power en Disney Channel Por el día, soy Marinette Una chica normal, con una vida normal Pero hay algo en mí, que nadie sabe todavía Que tengo un secreto Es Lady Vax, viene a ventar Su corazón es su poder Es Lady Vax, lo vais a ver Nunca el mal se va a informar Es Lady Vax Yo no doy las órdenes Tú eres la super heroína que captura a Kumas Yo solo soy el astuto y encantador Cat Noir Claro, para ti es fácil ¿Fácil? Porque hago que parezca fácil Para ser tan astuto Esa broma de antes casi hace fracasar mi Lucky Charm ¿Sabes por qué el Maestro Fu te dio a ti el prodigio de Lady Vax y no a mí? ¿Por qué hace falta alguien con cierta responsabilidad? No, porque no tienes sentido del humor Pues vale Oye, no es para tanto Tienes cualidades increíbles Ya me encargo yo del tema del humor Vete antes de perder tu disfraz de payaso Yo te echo de menos, bichito No, ya me... ¿Ves? Tenía razón ¿Ya no quieres ser modelo? Sí, pero nadie me va a elegir ¿Y le has contado a Marinette tu idea? No quiero molestarla Eres muy guapa, Jules A Marinette le gustará tenerte de modelo Debes perseguir tus sueños Que no se te escapen Vales para esto A por ello La señorita Mendeleev no ha venido ¿Qué hacemos ahora que hemos salido antes? Deberíamos usar este rato para hacer el vídeo de la futura web de Marinette ¡Sí! Os pedí que hicierais de modelos para sus diseños Bueno, ¿alguna voluntaria? A mí... Me gustaría ¿Qué? ¿Yuleka? No conocías el lado de tu cara Te queda súper bien Eh... Sí... Bueno, es que yo... ¡Ya tenemos modelo! ¡Woohoo! Eh... Vamos a necesitar un director Alguien que sepa manejarse en sesiones fotográficas Bueno, ¿qué dices? Si viene a mi casa, a mi habitación ¡Me pondrá de los nervios! Claro que no Tú estarás a tus cosas Es una oportunidad para que os acerquéis No, yo... ¡Alia, no! Me encantaría, pero... Tengo que irme, si no mi padre... Lo sé, pero tendrías que estar en la clase de la señorita Mendeleev Y como no está aquí, en teoría no tendrías que ir a casa hasta dentro de una hora Tu padre no notará nada Tiene razón, tío Adelante ¡Aprovecha para invitarle al cine! Alex, ¿puedes iluminar sus hombros, por favor? Quiero que destaquen ¿Te vale así, Marinette? ¡Claro! Estás perfecto Digo, está perfecto Estos quedarán muy bien con la ropa Coincido, Madrian ¡Madrian! ¿Qué tal una sonrisita, Yuleka? Ya, pero no sé si puedo... ¿Pasa algo? ¿Sabes? Está guay que quieras ser mi modelo Pero me da la impresión de que no estás muy cómoda Pues decídete rápido Dentro de una hora, Adrián, se tiene que ir Es igual Lo repetimos otro día Si mi padre me deja Oye, ¿prefieres que alguien lo haga por ti? Es algo que debería haber hecho yo Son mis diseños y... ¡Pues claro! Buena idea, chica Lo más guay de tus diseños Es que valen igual para chicos y para chicas Un chico, una chica La misma ropa que Adrián ¿Te apuntas? Si ayuda ¡Va a ser increíble! Dale tu ropa a ella Marinette, otro conjunto para Adrián Accesorios creados por la mismísima Marinette Dupancheng Más tiempo para que le pidas salir De nada ¡No lo hagas Marinette! Será por poco tiempo Además, tú me los guardarás Estás de broma, ¿no? Será por poco tiempo Además, estarás cerca ¡Vaya! ¡Estás guapísima! Sí, súper mona Estamos listas ¿Todo guay, Marinette? Sí Todo guapo Digo... ¿Hace calor aquí? ¿No? Vale Cambio de planes Hagamos las fotos fuera ¡Vamos! 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 ¡Ven, cópido! ¡Nuevo entorno! Será más fácil respirar Tú puedes ¿Qué pasa, Yuleka? Yo prefiero no ir ¿Por qué no? Por nada Yo... Me quedo contigo No, tranquila Por favor Vete Estoy cansada y... ¿Seguro? Chicas Solo quedan 30 minutos De acuerdo Estás en tu casa Hasta ahorita Soy patética Lo he estropeado Como siempre Otra vez Una joven Que no consigue Ser el centro De atención Natalí Quiero que Mayura Le dé a esta negatividad Una nueva dimensión ¡Dosu! ¡Despliega mis plumas! ¡Vuela mi pequeño Akuma ¡Y demonízala! ¡Vuela, bonita Mok! Intensifica esa frustración A la torre Eiffel, por favor Gracias por hacer esto Tranquilo Tenemos tiempo Antes de que acaben las clases Ayudo a estas amigas ¡Por fin! Reflecta Soy lepidóptero Te concedo el poder De hacer que la gente Se parezca a ti otra vez Todos se fijarán en ti Reflecta Soy Mayura Para que tengas éxito en esto Reflecto El te ayudará Estará totalmente Bajo tu control Y a cambio Claro Consigue los prodigios De Ladybug y Katwarn Lepidóptero Mayura Contad conmigo Hoy lo conseguiré Voy a lojalá Ceasa Le pido Cali Le pido Le pido No huyáis, amigas Precisamente os estaba buscando a vosotras Tengo algo especial para vuestro vídeo ¡Ved lo que se siente el serpio! Perdón, Yuleka Debería haberme quedado Yuleka ya no está Soy reflecta todo, se olvidan siempre de Yuleka ¡Pique! ¡Puntas fuera! ¡Pique! ¡Oh, no! ¡Plan! ¡Garras fuera! ¡Plan! ¡Qué suerte, terroncito de azúcar! ¡Esto es un milagro! Podemos disfrutar de un buen aperitivo Mientras esperamos a que terminen su vídeo ¡Au! ¡El coche! ¡Pero, ¿y tú? Yo... ¡Maridette! ¡Me has robado el protagonismo! ¡Iba a ser la estrella del vídeo! Pero, me dijiste que no podías No pude explicarme Quizás puedas entenderme mejor ahora que estás en mi lugar ¡Nadie escapa de mí! ¡Oh, no! ¡Es terrible, Plan! ¿Dónde estarán nuestros dueños? ¡Todo el mundo es igual! ¡Primero encontremos los prodigios! ¡París está perdida sin ellos dos! ¡Lo tengo! ¡Concéntrate, terroncito! ¡Todo saldrá bien! ¡Rose! ¿Dónde estás, amigo del alma? Ven, andas Seremos como hermanas gemelas por siempre ¡Japás! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Ahí estás! ¡Cabuá! 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 ¿Prag? ¡Tú no eres! ¿Qué haces aquí? ¿Cabuá ha perdido su prodigio? ¿Has visto a Tiki? Es una larga historia, Marinette Da igual, no hay tiempo ¡Prag! ¡Cabuá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cabuá ha perdido su prodigio! 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 ¿Y esa de ahí es... Ladybug? ¡Un poquito de lío con los prodigios! ¡Soy Tiki! ¡Encantada! Bueno, Tiki, puntos fuera. Bueno, mi Lady Noir, parece que hoy te va a tocar la parte fácil. ¡No estoy tan segura! ¡Luchamos con dos oponentes y los prodigios cambiados! ¡Atento, Mr. Bug! ¡Y usa el yo-yo como escudo! ¡Han intercambiado los prodigios! Y les cuesta usar sus nuevos poderes. ¡Aprovecha la situación! ¡Sus prodigios están a tu alcance! ¡Sí, Lepidopte! ¡Vaya suerte! Capturar dos Akumas en vez de uno. ¡No! ¡Una Akuma y una Amok! Reflecta ha sido akumatizada de nuevo. Pero la muñeca es un sentimonstruo de la dueña del prodigio del pavo real. Vale, encontremos el Akuma de Reflecta y el Amok de la muñeca. Oye, ¿nos cambiamos los prodigios? Venga, ¿pero qué te has pensado, mi lady? Voy a utilizar mi Lucky. ¡Aún no! ¿Cómo que aún no? ¡Es muy pronto! ¡No sabes casi nada de ella! ¡Cuidado! Solo es Reflecta dirigiendo una muñeca. Pero no sabes dónde están el Akuma y la Amok. Estará en el mismo lugar donde estaba la primera vez su pulsera. ¡Puede! ¡Lo comprobaremos! Tal vez si tuviera un espejo, podría reflejarle su propio rayo. No funciona así. El Lucky Charm no te lo da fácilmente. Ya lo veremos. Mira y aprende. ¡Lucky Charm! ¡Un espejo! ¡Pura suerte! Creo que estás celosa de mis habilidades. Muy útil, Mr. Buck. Pero yo creía... Te recuerdo que el Lucky Charm no te da un objeto para defenderte del villano. Tienes que averiguar cómo utilizarlo para ganar la batalla usando la cabeza. ¡Has usado el Lucky Charm! Solo te quedan unos minutos para transformarte, bichito. En vez de burlarte de mí, ¿por qué no me ayudas? Parece que el bichito no tiene sentido del humor. ¡Ahora eres tú la del disfraz de payaso! ¡Ya ves! Soy la ingeniosa, divertida y encantadora Lady Noir. Mira y aprende. ¡Cataplink! ¿Qué ocurre? ¿Eso es normal? No sé. No lo he usado contra un sentimonstruo. ¡Ah! Es lo mismo que cuando una avispa pica a un toro. Le irrita sin haberle herido. ¡Queda poco tiempo antes de transformarnos! Y no hemos localizado la Amok. ¡No reflejo el alto! ¡Le digo a Mr. Banca y un atmen! ¿Qué? ¿Jugamos con muñecas? ¡Eh! ¡Esas cosas las digo yo! ¿Recupero la Amok? No. ¡Claro que no! El Kaos será un buen aliado. ¡Esos trajes os quedan ridículos! ¡Renovaré vuestro vestuario! ¡Deberías darnos las gracias! Además, estos trajes nos quedan estupendamente. Deberías capturar el Akuma. Siempre he querido hacerlo. Fin del juego, pequeño Akuma. ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! Adiós, mariposita. Bueno, da igual. Voy a arreglar este lío. ¡Brody! Quizás sea mejor evitar que Reflector siga destruyendo antes de empezar a arreglarlo todo. Vale, lo admito. No es fácil ser Super Lady Banca. Y yo admito que me gusta llevar su traje. ¡Es más ligero en los hombros! Nunca voy a poder hacer esto sin ti, mi Lady. Reflecta, controlaba la muñeca desde su ojo. Hay que ir ahí y encontrar el objeto donde está la amor. ¿Y cómo lo hacemos sin que nos afecte el rayo? ¿Pensamos cómo utilizar el espejo? Tú eres un chico simple y directo. Gracias por lo de simple. Pero yo siempre elaboro planes muy complicados. Casi imposibles. ¡Ya lo sé! Simple y directo. ¿Ves eso detrás de su cabeza? Entraremos por ahí y necesitamos un... Destornillador. O una moneda. ¡Claro! Algo grande y redondo como una moneda. Debería haber pedido una gran moneda. Ya, pero eso nunca se sabe. ¡El timón es una horquilla del pelo! Eres la mejor, mi Lady. ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! ¡Adiós, Plumita. ¡Prodiciosa, Mr. Ban! ¡Bien hecho! ¡Hemos fracasado! Pero ahora somos dos mucho más fuertes y al final ganaremos. Dusu, fuera plumas. ¡Nuru, caed a las negras! ¡Yeah! ¡Fue increíble! Vale, no ha sido increíble. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás bien, Natalie? Está bien. Algo... ...cansada. ¡Yoohoo! Necesita paz y tranquilidad. Dusu, cállate. Sí, claro. Perdón. Oye, ya entiendo por qué no tienes tiempo de hacer bromas, mi Lady. Cada uno tiene su papel. ¿No, bichito? ¡Ah! ¡Puntos fuera! Ya nos veremos, Tiki. ¡Adiós, Adrián! Garras dentro. ¡Adiós, Plag! Ha sido increíble. Pues sí. No hay mejor forma de escapar de la rutina. Te lo prometo, Plag. Nunca más me quitaré mi prodigio. Créeme, no estoy hecho para ser Lady Bar. ¿Tenía tanto miedo de haberte perdido, Tiki? ¡Qué contenta estoy de verte! ¡Chicas! Marinette, ¿estás bien? Lo siento, Yuleka. No me di cuenta de lo importante que era esto para ti. ¿Quieres probar otra vez? Sí, claro. Guay. Oye, ¿tienes un momentito, Adrián? Es importante. ¡Por fin! ¡Bien! 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 ¡Bien!